Hola, mi nombre es Alejandra y soy su auxiliar de tareas, así que sin más que decir, ¡empecemos! Características de las normas Lección 2 Tipos de normas Primero vamos a ver cuáles son los tipos de normas para seguir hablando de derecho. Primero vamos a hablar de las morales. Las morales son reglas de conducta que provienen de nuestro interior, ya sea del bien y del mal. Por lo tanto, únicamente nuestra conciencia será la que nos exija su cumplimiento. Un ejemplo sería no ayudar a una persona de la tercera edad a cruzar la calle. No tendríamos consecuencias, por así decirlo, pero nuestra misma conciencia sería la que nos diría que está mal. Las religiosas Provienen de la práctica de creencias divinas y cuya observancia o desobediencia no será premiada o reclamada por el ser divino en el que creemos. Por ejemplo, ir a misa los domingos y darle mosca. Sociales Son reglas de comportamiento que nos impone el grupo social al que pertenecemos como requisito para ser bien recibidos en su entorno y que si no acatamos traería como consecuencia el menosprecio o repudio del grupo social. Un ejemplo sería vestirse de etiqueta en una reunión de clase alta y comportarse con cortesía. Por ejemplo, si vamos a esa misma reunión, pero no vamos de etiqueta, lo que traeríamos como consecuencia sería el rechazo de ese grupo social y no nos permitirían pasar. Las jurídicas Son reglas de conducta expedidas por el poder público para regular la pacífica convivencia de los seres humanos integrantes de una sociedad, ya que si éste no cumple, puede verse forzado a cumplirlas por medio de la coacción, haciendo uso de la fuerza del Estado. El ejemplo sería la aplicación de una sanción por el código penal de determinada entidad si una persona mata a otro ser humano. Yo lo simplificaría de esta forma, por ejemplo, en morales, no fallarse a uno mismo. Religiosas No fallarle a un dios Sociales No fallarle a la sociedad Y las jurídicas No fallarle al Estado Es una forma de simplificar las cosas que lo haga más sencillo de entender. Ahora vamos a las características de las normas unilaterales Que la unilateralidad Yo lo simplifico en que depende de uno mismo La bilateralidad es que depende de dos o más Hay un sujeto pasivo y un sujeto activo Es que, así como pusimos el sujeto pasivo, que es el obligado, y un sujeto activo, que es el que exige, lo podemos simplificar que son imperoatributivas, es decir, que nos exigen como derechos y obligaciones. La interioridad La interioridad Eso es de que te juzgas a ti mismo Y la exterioridad de conducta externa, con las cuales te juzgan los demás Incoercibilidad Que no aplica fuerza o que está sin fuerza Coercibilidad Si no se cumplen voluntariamente El Estado imparte fuerza La coercibilidad de los tipos de normas que vamos a ver Son que las únicas en las que se aplica la coercibilidad son las jurídicas La autonomía son reglas que se pone uno mismo Y la heteronomía son normatividades hechas por un tercero Ahora vamos a ver aquí Las Tipos de normas Como pueden ver, las jurídicas son bilaterales Porque Dependen de dos o más Tiene que haber Alguien que exige Y una persona que es la obligada Externas Porque solo nos juzgan por los comportamientos que exteriorizamos Por ejemplo, no te van a llevar a la cárcel por los pensamientos que tengas A menos que tú los exteriorices Por medio de un mensaje Que lo hayas comentado con otra persona Que hayas hecho algo que los demás puedan ver O que hiciste Cosas así Solo si lo exteriorizas No por tus pensamientos La coercibilidad Es lo que les dije anteriormente Que son heterónomas Porque es una normatividad hecha por un tercero Son los legisladores que crean las normas Entonces no las hiciste tú Por eso son heterónomas Ahora las religiosas En esto hay un dilema Depende del autor Porque en mi primera clase De introducción al estudio del derecho Me dijeron estas Cuatro Jurídicas, religiosas, morales y sociales Y en la Más reciente que tuve De teoría general De teoría general del derecho No más Para simplificarlo Bueno las características De las morales Aplicaba para las religiosas Y sociales también Pero eso nos enreda un poquito más Pero vamos a desmenuzar El significado de cada una Como tal Como viene en esta tabla Las religiosas Son unilaterales ¿Por qué? Porque dependen De uno mismo Son internas Porque Somos Nosotros mismos Quienes nos juzgamos Si no las cumplimos No nos juzgan los demás Son Incohercibles Porque no se aplica Fuerza Para Su cumplimiento Son Heterónomas Porque Eso es una normatividad Hecha por un tercero Por ejemplo Decimos En las religiosas Que Las creó Dios Por ejemplo Los diez mandamientos O la Biblia No la hiciste tú Entonces Por eso es hecha Por un tercero Ahora vamos con las morales Las morales son Unilaterales Porque dependen De uno mismo Son Incohercibles Porque no se aplica Fuerza No No hay alguien Que te obligue A hacer Las cosas bien o mal Depende de tu De tu pensamiento ¿Sabes? Son internas Porque Eres tú mismo El único que se juzga Si haces algo bueno O algo malo O lo que tú consideras Bueno o malo Son autónomas Porque Son las reglas Que tú mismo Te pones No hay una normatividad Hecha por un tercero Para que tú la cumplas Tú mismo Te pones Lo que tú consideras Según tus valores O ideales Bueno o malo Finalmente Las sociales Son unilaterales Porque también Dependen de ti mismo Como puedes ver Las religiosas Morales y sociales Comparten muchas características Similares Son casi Totalmente Lo opuesto A las jurídicas Son externas En esto Si comparte Con las jurídicas Porque Eres juzgado Por un tercero Eres juzgado Por las otras personas Si no cumples Lo que está socialmente Dicho Que es correcto Por ejemplo Si tienes Malos modales No te juzgas A ti mismo Porque pues A ti te puede valer Pero los demás Si te van a juzgar A ti Te van a decir Ah que grosero Es esa persona O ah que grosera es Son incoercibles Porque tampoco Aplican fuerza O te obligan Para su cumplimiento Solo van a decir Ah que grosera Es esa persona O ah Tiene mala educación Pero no te están obligando Son heterónomas Porque también es Normatividad Hechas por un tercero Quien inventó Las reglas sociales Los buenos modales O Ese tipo de Cosas Están socialmente Bien vistas No las creaste tú Las creó Un grupo social Que después Se fue expandiendo Y bueno Eso sería todo Por el video De esta semana Espero que te haya gustado El video Si eres nuevo en el canal Te invito a suscribirte Y activar la campanita Nos vemos en un próximo video Bye